Esa no, esa no porque te miedo Cierrame las paredes en la cama Pásame por boca o por el frente Grítame que no tome nada Para ver si dejo de lo que vengo Prueben a decir que lo que quieres Para que el mente detenga tu voz Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que me necesito Ya lo sé Cuán que caben, que fría y que flore No vas a volver Ya lo sé Pero en mi corazón como diablos Se lo haga volver Yo lo sé Y aunque tú no me quieras No vas a volver No vas a volver No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero en mi corazón como diablos Se lo haga volver No vas a volver Ya lo sé Y aunque tú no te quedas Lo siento Ya lo sé Y aunque tú no te llegas El cielo, el huele, el llore No pasa por qué